Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. En mi próximo video. Amigos 15 hasta el final de este video. Ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo. Pero antes suscríbanse a este canal. Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación. Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos en algunas ciudades no será transmitido este partido. Y así que si tu no te lo quieres perder crack. Te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo. Que te quedes hasta el final. Y también que te suscribas y dejes tu buen like. Y bueno amigos tremendo partidazo tendremos el día de hoy. Cuando la selección de México se mira a su similar de Chile. En el último partido que van a disputar en este año. Así es amigos este partido se va a jugar en cancha del estadio Q2 en Estados Unidos. Y por un lado tenemos a la selección de México. Los dirigidos por el Tata Martino. Amigos como sabemos al no ser este partido considerado como fecha FIFA. La selección únicamente podrá contar con elementos de la Liga MX. No podrán ser llamados los elementos europeos. Y bueno esto de cierta forma le podrá ayudar al Tata Martino. A seguir viendo y visualizando a las futuras promesas del fútbol mexicano. La selección de México buscará sacar el triunfo. Para llegar bastante bien a los partidos rumbo al mundial de Qatar 2022. Por otra parte amigos tenemos a la selección chilena. La roja tampoco podrá contar con todo su plantel. Por lo que en esta ocasión los chilenos únicamente jugarán con jóvenes. Pero bueno amigos ya veremos que tal les va a estas dos elecciones el día de hoy. Y bueno cracks el partido entre México y Chile. Lo podrá seguir por la señal en vivo de TUDN. En este caso va por el canal 5. También va por el canal de Azteca Deportes. En este caso va por el canal de Azteca 7. O bien amigo si tú no cuentas con ninguno de estos canales. No te preocupes. Puedes buscarlo en la página o la aplicación de TUDN. O de Azteca Deportes. En la sección de televisión en vivo. Ya que ahí lo estarán pasando gratis. Y además totalmente en vivo. Cracks hemos llegado al final de este video. Espero que este video les haya gustado. Les haya servido. No olviden suscribirse a este canal. Y también dejar su buen like. Y sin más que agregar. Nos vemos para un próximo video.